Gracias por seguir con nosotros. La empresa Centro Aguas iniciará en los próximos días la socialización de un proceso de actualización catastral de usuarios que no se había realizado desde el año 2014. Si la empresa, siguiendo los lineamientos contractuales, normativos y legales, está obligada a realizar el catastro de usuarios y suscriptores y medidores de la ciudad. La actividad se realizó en el 2014 del pasado y ya estamos a tiempo de realizar el otro. Esa es una actividad que lo que busca es fiabilizar la información de todos los clientes, hacer una recopilación de la información técnica comercial de cada uno de los usuarios y busca seguir mejorando en la prestación de los servicios. Esta actividad la realiza personal contratado por Centro Aguas en un lapso de tiempo que puede oscilar entre unos cinco o seis meses. Vamos a iniciar en los próximos días. En este momento estamos en la etapa de socialización y de capacitación del personal que va a realizar estas actividades. El personal irá a los predios, predio por predio, debidamente identificado con su carnet, su nombre claro y su número de cédula para evitar, digamos, que se presente algún tipo de inconvenientes en este sentido. ¿Cuáles son los beneficios para los usuarios? Bueno, siempre buscamos mejorar la información que de cada usuario tenemos en nuestra base de datos, en la oficina de atención al cliente, y esto siempre redundará, digamos, en la mejora y en la rapidez de la atención de todo lo que tenga que ver en la relación entre el cliente, el usuario y la empresa Centro Aguas. ¿Este tipo de jornadas también van a acompañar de socializaciones para los líderes y diferentes comunidades? Afirmativo, afirmativo. Iniciamos con una capacitación que ya están programadas. Van a venir a nuestras instalaciones los vocales de control, los líderes comunales, todos los líderes que tienen que ver con la prestación de los servicios, obviamente todos los medios de comunicación y las entidades que nos apoyan en la prestación de servicios, como es la Alcaldía Municipal, Planeación Municipal, Empresas Municipales de Tuluá y el Consorcio de Interventoría y Gestión. ¿Esto no tiene nada que ver con cambio de estratificación? En absoluto, es una actividad completamente aislada. Las empresas de servicios públicos no tienen... Lo único que hacen en relación con la estratificación es aplicar lo que el gobierno en cabeza del municipio nos diga que debemos aplicar como empresa prestadora. No tiene absolutamente nada que ver con la estratificación, tampoco tiene nada que ver con el tema de actualización, digamos, catastral de los predios a nivel de la Oficina de Registros Públicos. No tiene nada que ver con aumento de tarifas, no tiene absolutamente nada que ver con aumento del cargo fijo, no tiene relación con valorización de los predios a nivel de la entidad municipal. Es una información que se levanta para fiabilizar el inventario de datos de cada uno de los clientes que tenemos en la empresa y es única y exclusiva para el uso de la empresa de servicios públicos que lo realiza. Digamos que es una normatividad que ustedes deben cumplir, sí o sí. Sí, es una normatividad. Decimos que ahí está establecido en el decreto 1077, que es el que compila el decreto 302 de 2000. También está establecido en el contrato 017, el contrato de arrendamiento con inversión, en el anexo técnico operativo. Ahí están incluso los ítems que debemos preguntarle a cada uno de los usuarios para poder buscar siempre, conocer la demanda, es decir, cuántas personas, cuántos usuarios tenemos que atender, cuál es la cantidad de agua que debemos producir para llevarles a cada uno de ellos y también el sistema de información comercial que permite hacer la facturación. ¿Eso lo pagan ustedes o me aparece a mí en la factura? No tiene ningún costo para el usuario, es una obligación de la empresa y está establecido ya dentro de los costos administrativos que tiene la empresa, no deberá aparecerle a ningún usuario un costo relacionado con la gestión que estamos haciendo, es decir, no tiene ningún costo para el usuario. Ingeniero, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser la metodología? Correcto, iniciamos con la contratación de personal, son 30 personas, 30 encuestadores de aquí de la ciudad, todos, sus supervisores también, son gente que conoce las rutas y las lecturas de la ciudad, luego viene la socialización que es parte de lo que estamos haciendo, luego paralelo a ello estamos haciendo la capacitación y ampliando, digamos, la competencia técnica y la competencia de los personajes que van a ir a hacer las encuestas, tratando de inculcar en ellos una forma amable de entrevistarse con el usuario para obtener de él una colaboración y un apoyo en el sentido de que nos dé la información necesaria. Luego de levantar esa información haremos una georreferenciación, que es un elemento tecnológico que nos permitirá vincular al usuario al predio a unos planos georreferenciados que permitirán, digamos, interactuar tecnológicamente con el usuario y aparte de eso subimos luego esa información al sistema comercial y empezaremos a, digamos, a hacer uso de los datos actualizados del catastro. Si tengo dudas de la identidad de quien me visita como encuestador, ¿qué hago? Inmediatamente y ojalá debería ser una prevención que tengamos todos porque se puede presentar casos que ya se han visto, infortunadamente en el carnet que lleva el encuestador están a los números telefónicos autorizados oficiales de la empresa. Esos números telefónicos están también en la factura de servicios y ahí deberemos llamar para verificar la condición de esta persona y si no va a tratarse de un engallo, los números telefónicos de la empresa estarán prestos a atender con el listado de los encuestadores de mano y su número de cédula. Esa es una verificación que yo les invito a que hagamos para evitar que haya algún inconveniente en ese sentido. ¡Gracias!